Yo, este tío, mirad, mirad la alineación de él, dos medias puntas, ah no, ahora va, está cambiando Bueno, no tarda nada, tío, no aceptaste Bueno Buah Termina de ser a dormir Sí, tío Yo te lo llamo si no, ahora tío Yo me estoy subiendo ya Ya ves Ay, bueno A ver si tenemos más suerte que con el Numancia, tío No hemos jugado mejor que ellos, hasta que ellos han tenido dos rechazos ahí, los dos rebotan, pero recoger en medio del campo tendría que haber sido aquí Y el Numancia tiene más mérito más que el Numancia tiene más mérito más que el Numancia Lo hemos pagado, lo hemos frenado Lo hemos pagado, lo hemos frenado Que buena, que buena, que buena, yo me voy a poner más banal vez que Lucas Moura, ya está Buah Me ayúdala, ves ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos a la parte de miel! ¡Pégale, pégale! ¡Ah, una pude ya! ¡Oh! ¡Qué buena! Cago en la puta ¿De pinta? Madre mía tío Que paga tío No hay ninguna tío No hay ninguno en fuera de juego No, 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 está en línea Pero las cosas del pro de su último Que bueno No hay ninguna tía No hay ninguna tía No hay ninguna tía Podría haber hecho la gata y todo Ahí al lado tío No hay ninguna tía 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 ¿Qué va? Loирio Es muy arrojado Ya queda apagado tío, yo no quiero hacer eso Bien vista esa ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Perocho! ¡Vamos! ¡Perocho! 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 ¡Que buena! ¡Pegale! ¡Oh! ¡Di! ¡Perocho! 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 Me he hecho falta, me he hecho falta Eso no se va a pasar Eso sí que falta, ¿eh? Es que es que te cagas tío ¡Que asco! ¡Perocho! Ya está diciendo, ya cambia de banda dejo Por que por ahí no puedo pasar ¡Woo! ¿Por qué? ¡Ya ya por... si nada no llega eso tío ¡Ya esta! Como nos marca ahora es que el pro quiere que marque el gol Oh, oh, tío Por detrás Me ha matado por detrás Eso es de roja, tío Ponía amarilla, tío Así amarilla Pero vamos, amarilla es más falsa No llego, no llego al de abajo, tío Por menos mal Uy, buena Oh, tío, no llego, tío Está bien, está bien Qué bien, qué bien la gapa se ve muy bien, tío Sí, tío No ha llegado, tío No ha llegado, tío Ha metido el pie y no ha llegado ¿Qué va ganando hoy? 2-1 2-1 Bueno, está bien 2-1 está ahí Hostia, tío, tío Caballé Tienes que llegar a eso, tío Vamos, pégale ya Pégale ya sin miedo Pégale Uff El corne de Grimo Tuya es Boom Oh diiiiio Como Ibra Tiene que marcar el gol Eeeh Tio Espera espera Se la ha sacado el cabrón Se la ha sacado Era gol Tio Mira el auto Bueno bueno Pum Uff Tio reventado La madre del cordero No Yo acabare de estimerir a la cama Que pesan nota con esta Que quieren nota de este No se 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 Si Entonces No se No se No no se a detener la posición, la verdad. Qué buena. Qué buenísima. Tío, pero no llega, tío. ¿Cómo no llega eso, tío? Pues corre. Voy por atrás, voy a la misma. Voy a la misma. Voy por atrás. ¡Pero qué buena, tío! Era buenísima, era buenísima. ¿Qué no ha salido? ¿Qué no ha salido? ¡Me cago en la puta! Me cago en la puta, tío. ¡Vamos! No tengo que dejar por ahí afuera. ¡Venga, ahí ya! ¡De primera! ¡Buenísimo! ¡Ay, baby! Se sabe cómo me lo pienso. ¡Buenísima! ¡Ahí estamos, mi María y el Tinejo! ¡No! ¡He dejado tu tirado, Daniel! ¡No! Tiene que cargar en algún pase tío, no puede Sí, sí, no va a cargar porque estamos funcionando demasiado Tiene que pegarlo así Mierda Llega por Dios Uy, que te he visto ahí solo tío ¿Eh? Dios mío, cómo le quita esa vibra tío Con toda la cara tío Bien defendido ahí Con la cara, con el culo Que ya hombre, me va a trapar a mí así Eh, fuera ¿No va a ser nuevo? No No lo creo, no Jody Alba Lo he pasado tío, y se da la vuelta Lo he pasado tío, y se da la vuelta Lo he pasado tío, y se da la vuelta Lo he pasado tío, lo he pasado a loco Vamos Está buenísimo ¿Por qué no es chuta de primeras? Ya, no ha chutao tío, se ha frenado ahí No, no ha chutao tío, se da la vuelta Está con los casos de la mierda Tío Qué suerte tiene en otra tío Sí, nos hemos liado ahí tío Kuzawa, y es Beratti, ha sido intercambiado, y eso va a venir a nada, es que... No hay nadie, tío. No hay nadie. Mira que se van a meterlo delante. No anticipamos. Está jugando el que es para pasársela delante. Sácar de Cuso. Sácar de Cuso. Sácar de Cuso. Luis Suárez. David Luiz. Sácar de Cuso. Una opción. Luis Di Maria. Real chance de romper. Kavani. 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 Un rebote, tío. Hombre, para uno. Uno tiene que caer. Sí, tío. Eso merecía ser. Aunque era para ir, pero no sé por qué era. Deja para Kavani, pero ha salido bien. Así que su anticipación está en otro nivel a todos los demás. Superb. Paris Saint-Germain. Seguirá. Joder, tío. Pero qué pase le hace, tío. Le da tiempo a pasar ahí el balón. Me gana, me gana. Uf, sí, tío. Es que no sé cómo empujarlo, tío. Con la X pulsando. Oh, mierda. Fuera juego Fuera juego Eso fuera juego, tío No me jodas Madre mía Qué fallo ahí Me he defendido ahí bien Bien, bien, bien Vamos a levantarte rápido No, ya no Ahí no estaba No sé por qué no se me ha puesto Venga ya, entre tres hombres y se lleva el balón O sea, lleva él, tío Y la fuerte lleva para Cavani, tío No me ha dado la fuerza suficiente Está cagado, está cagado No, 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 no Sí, hombre El tío sabe llevar el equipo, eh, también, eh Hay que admitir lo que el tío Sí, sí, sí Yo creo que el Barça es complicado usar No vamos a la posesión No, 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 no estamos jugando bien Con el Paris Saint, ¿no? Hostia, que lagazo Lagazo, lagazo, lagazo Oh, lagazo a tope Claro, vamos Está bien, ya Joder, no va Tío, ni un puto paseo, ¿verdad? Quedan dos minutos, tío ¿Tú y yo? Mira aquí, es negro Qué pita No, tío, no era fuera de juego No era fuera de juego, tío Me ha hecho un puto mal Me quedaba solo, era el go, tío Ya, tío, te he visto, tío Pero lo ha dado tarde, tío ¿Cómo, coño? Eso, eso, eso Eso que es, tío Eso falta, tío Me ha pegado la pata y he perdido el balón Tío, no sé Arriba, arriba, arriba Corre No, ya no da tiempo Pua, tengo tres, tío Ay, mía Tío, ha estado bien Pues, ¿qué tencía, tío? Gracias por ver el video.